MISCHANGER SUSHI ROW ROW ELISIÓN JOLI RAMOS Música 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 Imagina, imagina, nos dos, feliz todos, tuta casa, no, 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 está perdido, ¿Qué va fácil, qué va flab? Baby, fiquen con mi No, 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 no Yo, 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 yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si tu parles là-bas Tu seras trop loin de moi Baby, fiquen con mi Semba, mi So, o te fiquen crazy Sweetie, avec moi si t'exqui Tu es toujours l'hombre Je suis du comuini Choni, buca grima s'chora Da grima, no, si para Eba, fa bucredita Quinta fruca loco loco Semta vi disembo Baby, je te amo Je te amo No, 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 no Cagre más tío la Si tu parles là-bas C'est trop loin Tu seras trop loin de moi Miss Jér, me pague de la chan Johnny Ramos, me pague de la chan Miss Jér, me pague de la chan Elisio, me pague de la chan Miss Jér, me pague de la chan Johnny Ramos, me pague de la chan Miss Jér, me pague de la chan Sous-chirón Qu'à nos separa Cagre más tío la Si tu parles là-bas Tu seras trop loin de moi Qu'à nos separa Cagre más tío la Si tu parles là-bas Just have one 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 Just have one one